¿Ya estás grabando? Sí ¡Ey! Ay, pero yo no estoy pegajoso. Vamos a jugar a Dynamite Cop, la de la Sega Dreamcast. No sé de qué va. De pegar palos. ¡Ah! ¿Por qué? Ahí está el primo madre, mi amigo. Esa es la hija antioxidante. No me diga, lo pone. ¿Qué haces por la nova cuando toque? Me ha dicho, ¿no? Qué juego más feo. Yo la chica. Tienes que dar al botón de estar. Yo al tío del mono. ¿Del mono? Sí, tiene un mono. ¿Cuál quieres? Misión 1, primero. Empezamos con la misión 1. Se tiene envidia, pero no tiene mono. ¿Ves? Dice. ¡Dale el calvo! ¡Dale el calvo! ¡Dale el calvo! ¡Dale el calvo! ¡Vaya mierda de juego! a ver vamos pero como coge el power esta el día cogiendo el power ahí mira voy a endiñarle con ahí va y eso que es? la re creativa con el remo y eso que es? pues que tenemos que ir a por el tío de los cuernos que ahora no voy a dar por los cuernos vamos vamos dale dale ahí estamos esto para mi mira el mutterroy ah si cogete las pastillas también que te da vida tu que vas un poco mas fastidiada pues eso que es? el power luego cojo la pistola tu estas medio bueno ya eh? yo? si, mírate no lo se a ver aquí al botón izquierda, izquierda, izquierda a ver, a ver, a ver a ver, a ver voy a coger la metalleta mira mira y mal muerto? ay, 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 ay ay, ay, ay es un rayo láser esto eh? Tú sigue, tú das palos al aire Que te den Que viene el Capitán González Pero pégate con la gorda No, no, ay que me ataca el gordo Pero utiliza la gorda Ahí muy bien Pero no me tires al gordo Ahí va, la gorda Muere Dios, como pueden tener esa agilidad los gordos Jack y Jill subieron a la colina y Jill bajó rodando ¿Cómo se coge...? Con la X Vaya F de juego Ya, 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 pero lo estás disfrutando No No Se esconden en una maleta ¿Quién? La hija del presidente Dice yo aquí, nadie me va a ver Vale, vale, vale Yo voy a seguir disparando a la gente Por eso soy un asesor más sanguinario Ahí, cómete Tú tirales manzanas, di que sí, ahí Esto es más fácil con dos que con uno, eh Bueno, no, no, te he dado, te he dado, ahí, te he dado Cógete, cógete la pastilla esa, cógete la pastilla La pastilla está de aquí Eh, sí, ya voy Pero no me pebes Pero si... ¡Qué leve! A ver, a ver, atenta Ah, he fallado, fallado, había que pulsar el salto Bueno, pues ahora estamos en una peluquería ¡Bien! Mira, mira, mira El Punky ahí Ese es el que no has dejado tú contenta en el Crazy Taxi Sí, sí, tú Pobre peluquero debe estar por ahí mirando, ¿sabes? Diciendo, ay, mi negocio, tío Mi negocio ¡Ay, ay, 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 el chino puede ir A ver, me he pegado ¡Ahí va! CTD A ver, hay algo por aquí Mira, mira, mira Vas en sujetador Vas en sujetador ¿Qué tienes que decir a eso? Yo en camiseta Ahí Por eso soy un tío sexy A ver, hazle las metralletas Mira, ¿lo ves? ¿El qué? Le estoy dando con algo Con una cabeza de peluca No, a ver, a ver ¿Me he matado? Que no la toquéis Que no la toquéis Que eso la puedo tocar yo Que no os vais a caer Tengo aquí una cabeza de peluca De estas Toma ahí, toma Vale, ya está muerto Ya está muerto Espera Que no sé qué hay ahí Es munición Ya la cojo yo Gracias A ver, a ver, atenta Repetición Repetición Eres feo, ¿eh? ¿De cojones? ¿Quién habló? La que tiene cara sepia A ver, aquí Puedes dar con la carne a la espada Yo... Aquí antes había un cimentero O algo así Toma ahí, toma Te gusta el pan Come pan, hijo Que estás muy delgado Ahí te has matado ¿Me has matado? Sí, pero ahora resucitas Dale al estar Hijo puta Toma ahí, come pan Me voy a dar con el doner kebab Ay, 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 ay Toma ahí Con un hacha Con lo que todo el mundo tiene en la cocina El hacha Bueno, yo voy a... Pero no le tires pan Que no son peces Ah, que... A ver, cuidado con eso ¡Ay! ¡Ah! Me han matado Me han matado, tío Me han matado Qué asco Cuántas veces Puede resucitar Creo que son infinitas No lo tengo muy claro Si te procura no morir mucho Toma Ahí No sé con qué le estoy dando Con un rey de que va ¡Pero no me tiren la silla a mí! ¡Que vas a tirar la silla a mí, jodida! Es que no se la toca Venga, cógete la salud esta Cógete la salud que hay ahí ¿Qué has hecho con mi pistola? La he cogido y se la ha tirado la otra Pero cógete la salud que está ahí ¿Cuál? Ahí, ahí Ya voy Corre, corre, corre Al final nada ¡Que te dé! A ver, a ver, peligro, peligro Salta, salta Menos mal que lo he pasado yo Pero si no Ah, tú también lo has pasado Qué bien, qué bien Deja la pausa, Paula ¡Ah! Vale ¡Jobar! ¡Oh, un gordo! Otro gordo ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí como he esquivado ¿Qué es esto? Eh, emociona, de veras Era Espera Tiras a los gordos Ya Yo tiro a los gordos A ver, a ver Yo cojo el barril ¡Toma, gordo! Pero no tienes la granada Salta del... Toma Claro, no O sea, muy bonito Muy bonito Tírame granadas a mí También Cómo, cómo me quiere Yo me voy Que otra cosa Igual ¿Quién guarda granadas en su cocina? Toma Ahí Muere, gordo Pero ahí va, ahí va, ahí va Que se hace el rulo ¡Doble, doble! Toma, toma, toma Toma Yo como salto ¡Ah! Toma ahí En la cara Te paso, gordo O sea, para los golpes Con la tripa El Alexander aquí Y tiene unas zanahorias Ahí de cinturón ¡No! Este se ha emocionado Porque pensaba Que había berenjenas Para cenar Y lo que le está cayendo De cena Es una somanta De hostias Vamos, vamos Paula ¡Ah! Pero dame ¡Ah! ¡Da el gordo por atrás! ¡Da el gordo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Cógete el botiquín! ¡Cógete el botiquín! Bueno, no lo cojo yo ¡Qué capullo! ¡Que lo iba! ¡Ah! Vamos a ir por el agujero No, no la he encontrado Está dentro de una maleta ¡Vala! ¡Cómo la he puesto todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Que nos disparan! ¡Pero no me tires la... ¡Sí, sí, sí, sí! A ver, a ver Que esto yo aquí No me... Les pone la hacha A ver, a pillar la moradita Toma ¿Me has matado? No, porque estoy aquí Pero... Vigilante ¡Ah, ya va! Ahí va, ahí va, ahí va ¡Brujas con escobas! Ahí, ahí, ahí Tocan las montañitas Y ese tío que lleva un reloj en la espalda ¡Cógetelo! ¡Cógetelo! Yo voy a coger el power Yo tengo... Cógete los powers Para mí no me dispares Dispara el tío del reloj A mí no me metas, eh, que te meto Ah, que te meto yo ¡Noooo! Ahí, ahí, los hombres calamares Ahí va, ahí me da Pero Paula, no dispares al aire No, no pones al aire ¿Sabes qué te digo? Que es tiempo de comer botín bonito Toma bonito Toma bonito ¡Hijoputa! Bueno, pues Cómete el bonito ese que han dejado por ahí Cómete el bonito, que te cura Bonito Cómete el bonito ¡Cómete el bonito! Que está bueno Que no es pa' ti Cómete el otro bonito Que tú estás mal Corre, corre Coge todo lo de ahí Bonito, bonito Bonito ¡Es bonito! ¡Es bonito! Ahora nos van a picar Ahí va, ahí va, ahí va La maleta Que claro, se encierra en una maleta A ver Izquierda, izquierda A ver, primero el tío este del bazooka Pero mi no me lo de él ¡Hala! Yo ahí por los aires Tío Mira, a ver Se empieza a estar quejado Pero que estoy por los aires Ahí, ahí, ahí Sufre Vale, te he dado Ah, quemado al calvo Cuidado que el fuego quema No ¿De verdad? Fíjate tú Qué curioso, eh Que... A ver, a ver Aquí a la tía Que se está haciendo competente Deberías pegar tú a la mujer Bébete la leche Bébete la leche Pero no me dispares ¡Que te den! Cuidado con el fuego Ahí va a ser Vale, me pasa esta zona Power ¡Dámelo! ¡Power era mío! ¡Ajá! Ahí va, ahí va Que nos lleva un pulpo Te lleva a ti La madre es pulpo ¡Ayúdame! ¡Ayúdame tú a mí! ¡No te jodes! A ver, cuidado Que nos está tirando crías De pulpo Ha muerto, ha muerto Dale el start Yo es que me he puesto aquí En esta posición Y ya no me mueve nadie ¿Dónde estoy? Pues si dejas de dar la pausa A lo mejor lo sabemos Ah, vale ya, ya, ya Ay, ya, ya Ay, ay, ya Que me intoxico Que me intoxico Paula, ayúdame ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Que te den! ¡Hala! Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué torso? ¡Qué torso! Tengo, qué torso ¿De una maleta? ¿Por qué tiene una maleta? Pues porque lleva a la hija del presidente Pero se lo va a... ¡Aaah! Se va a... Por gilipichis Claro, me vas quitando los botiquines ¡Pero gilipichis! Estás comido... Estás comido de la barca Me da igual Me da igual Mira, mira, mira Me caes mal La calavera monguer ¡Qué sueño! Estás como los goonies Estás como los goonies Sí, pero yo soy guapa Ahí, cuidado con ese bicho Cuidado con ese bicho Que no nos lo suelten Que... Ahí, ahí, ahí Ahí, que sufra, que sufra Que sienta las hemorroides Yo me cojo el power Me cojo la imagen Me cojo el power Tú, peléate con la stripper Yo te dejo ahí Yo voy disparando a... Al tío este ¡Oi, oi, va! Pensad que te había dado a ti Estoy muy rodeado Ah, ya he muerto Ahí estamos ahora, eh Yo no sé cuál soy La que está ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que he decidido disparar He dicho Tengo que disparar A ver, a ver Cuidado que estos tíos Son inmortales casi ¿Ya? No, porque se dividen Que cabrones O sea, ¿les matas y se dividen? Sí Entonces no les mates Hay que matarlos Ahí va la... Esa me ha dado a mí Dele, de lleno ¡Socorro! Toma, ahí Te muero la pistola ¿Por qué? Porque yo molo No necesito la pistola Y ya tengo el power up A ver Yo ataco aquí a este Mírate, mírate ¿Yo? Tú estás ahí Contra la pared ¿Por qué? Porque te muero Y contra la pared Toma Te has quedado ahí atascado Pógete el power ¿Qué me te pasa a gober? La leche Vale, vale, vale Aquí Míralos, míralos Es que Qué gentuza Ahí jugando Ahí va Qué cabrón Que no se tapan sus vergüenzas Sí, tirales pimientas ¡Tirales pimientas! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ir para acá ¡Uah! Yo, en tu ayuda Toma una silla Yo quería la silla Toma un favorete Pues toma en toda la cara Que es como más violento ¡No! Cógete la pastilla Pastis, pastis, pastijar Y aquí Dolor, lágrimas Pero a ver El tío este ¿Qué es? Venga, venga, venga Que muera, que muera Que muera Que queremos que muera A ver si ganamos algo Con la traga perras Ha ganado una hostia Es lo que ha ganado Yo, yo Cabrón Yo que quería jugar a las traga perras Mira, mira, mira Cuidado Tiramos al tiburón Al agua Tiburón A ver, venga, venga Vamos aquí A los porteros El del arquito Ya estamos con el arquito este Toma ahí el arco Toma, toma, toma ¿Qué es eso de tirarla? A ver, a ver Toma ahí Sí, sí, ahí A balas de cañón Vale, me has disparado A balas de cañón Lo que viene siendo La quijada Toma 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 Te lo he quitado ¿Qué se supone Que haces con eso? Ahora que lo tienes en verde Tienes más poder Para atacar Pegar más fuerte Hola Cómo me ha bregado Cómo me ha bregado Paula No me cubres No me cubres Yo no sé Qué he pillado Pero he pillado algo No he pillado nada Ahí mira Qué libro Menos mal que me has avisado Que te ha llamado estúpida Fools Fools Que son Fools Estúpido también Todo eso estúpido Estúpido idiota Ay, 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 ay Pero, a ver, tú Dale al estar Toma, corre No me dejes solo Atácale Yo voy como el Tom Hanks En la película esa En los Nafra Más de Pedro Mátalo, mátalo Mátalo Que no te lo matas Coge lo que sea eso Yo tengo un mechero Tú no tienes nada Yo tengo un mechero Que debe No, me da la hija del presidente Venga, venga, venga ¿Se transforma? Ya nos lo pasamos Ya nos lo pasamos Ahí va Mira la hija del presidente ahí ¡Ay! ¡Salvan mí! ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado, cuidado Así que disparas, eh Menos mal que tengo el señuelo de Paula ¡Ay, me ha matado! Venga ¡No! ¡Jamás! Está matado Toma ahí Te disparo en la cara ¡Ah! Me ha disparado ¿Dónde está mi pistola? Venga Para las balas El tío O sea Está parando las balas ¿Qué hija puta? Y dispara por el ojo O sea ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dale, dale Que yo soy un náfrago Me ha pillado O sea De refilón Ahí voy a morir Voy a morir ¡No! ¡A ella no! ¡Ay, muerto! Otra vez ¿Qué hija puta? Toma ahí Toma ahí Que no, coño Trágate las balas Que no Ah, ah No No ¿Por qué? Tiene que aparecer por aquí ¡Que no! ¡Hijo de esa puta! Es duro, es duro Es duro Ahí, ahí, ahí Qué agilidad tienes Perdón Mira, me agarran en tu pause Me agarran en tu pause Vamos, vamos Que ya le tenemos ¿Por qué? ¡Puta mierda! Ay, que me ha dado Que no me mate Bien, le hemos matado Le hemos matado La pastilla es para mí ¡Qué cabrón! Soy un pastillero Hemos rescatado a la hija del presidente Y esto es el final del juego Esto es el final del juego Sí señor Nos da la gracia ¡Papa! Espera, espera Algo pasa Algo pasa ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? Me da igual Ay, qué cabrón Ah, que tenemos que luchar entre nosotros ¿Por qué? Pero qué fuerte Para ver cuál es el más fuerte Hay que dar la recompensa Pues aquí no hay cuartel Aquí Oye, dame un poco de cuartel Dices que no hay cuartel Y ahora dices Eh, a ver Estamos cogiéndolo Un poquito de respeto Paula, un poco de aire De oxígeno Oxígeno Necesito un tiempo ¿Sabes? Toma No me lo puedo creer Me voy a alejar de ti Me voy a alejar de ti ¿Y no se puede matar ahora? Pues no lo sé Creo que no 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 se puede porque la he atravesado Toma Toma, toma, toma Ahora quién está recibiendo Te gusta No, tío Que había cogido eso Eso no se vale No se vale No se vale Muere No Te deja ya el sujetador Toma Que no te vas a coger la tubería Que no cojan la tubería Pero no me pegues No se vale Eso no se vale Paula, no se vale Un poco de oxígeno Un poco de oxígeno Oxígeno Ay, no, 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 no No estamos en igualdad de armas No estamos en igualdad de armas Yo voy desnudo Bien, bien No, tío, no, tío No Mira, me has desnudado O sea, tú lo que quieres es otra cosa Mmm, sexy Venga, yo tengo el mecha Toma, 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 toma Muere, muere La recompensa es mía Sí, la recompensa es mía No, campulla, no Sí He ganado Mira a mi mono ahí Mira a mi mono Mi mono animándome Esto, pero qué pasa aquí Ajá, cabrón Pero qué, vamos a luchar eternamente Entre nosotros No vale No vale Me estás haciendo daño A ver, a ver No No Ahora que muera no le da el continúe Porque si no yo creo que esto va a ser eterno Ah, pues te aguantas Vale Si ganas Si pierdes tú No le das al continúe Que si pierdes tú tampoco Yo sí No No Que no nos engañe No te dejes embaucar por ella Me da igual Quería hacer esto Toma Ahora quién pega a quién, eh Quién pega a quién ¿Qué se siente? Venga, venga Ven aquí Ven aquí Que yo tenga a mi mono aquí Animándome O sea, qué mono Yo no veo nada Esa cagada negra de ahí De al lado Esto Esto es mi mono Has pisado mi mono Has pisado mi mono Ah, que ese Ese es tu monito Sí Me has pisado el mono No, tío No, tío No, no, no Impugno Impugno totalmente Toma Esa te la has dado Ahí en la frente Claro Claro, ¿no? Claro No Esto es brutalidad policial Paula Bruta Bruta Claro Pues ahora aquí A ver quién gana De los dos No, 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 no Sí, 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 sí Muere, muere Esto es una batalla Entre tú y yo Por el cariño De la hija del presidente Pero deja de cogerme Es que hace ¡Hala! Me ha roto un brazo ¿Así me tratas? Sí ¿Así me tratas? Sí Toma, toma Te voy a tratar Peor en la cama Que lo sepas Ha tendado mea Pero que deje de partirme el brazo Toma, toma, toma No me sale No me sale Toma, ahora te he dejado ahí En cueros, ¿eh? Señorita Jin Voy a salir corriendo Porque tú lo que haces Es agarrarme Eres un alame Ah Vale, vale, vale Ya te tengo, ya te tengo Ya te tengo donde quería Ven, 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 ven Sí Moriste Ya, no vale Ah, no, pero voy a seguir Hasta que no te maté otra vez No te voy a No voy a seguir Me voy a seguir Ya vale, los continúes Que quiero el final de esta partida Pero, ¿y cómo se hace eso? Pues no tienes que continuar Uno de los dos Pues vale Pues el próximo que muera No continúa Vale Bueno, ya sabemos Quién va a morir Ah, eso ha sido Un golpe bajo Que quiero continuar No, no quieres continuar Sí Quiero pegarte Si no estás muerta No Antes muerta que sin silla Y te quita Y te quita el manga Dios, Paula Que es muy incómodo Seguir juntando Ah, pues te aguanta Te aguanta Se va a hacer eterno Toma, te quita el power Ahora, ahora tengo yo el power Ya está la última No, no Lo ves Pero porque te gano Soy el power Aquí Soy el power Te he ganado ya cuatro veces Toma Ahí Ya estás Ya estás muerta Ya no puedes continuar No, no Ya no puedes continuar No Te voy a quitar el mando Es más Te voy a quitar el mando No Mira, como disfruto ahí Como disfruto Te he tocado la teta A tu cadáver Niña Eh Que he ganado yo Eh, mira, mira Pues yo creo que esto es eterno Que no, que no Ah, continúo de cero ¿Ves? ¿Ves? Ya está ahí Eh, he ganado yo El tío del mono Mira que cachas estoy Tú no la podías haber cargado ¿Cargado o cargado? Cargado Mira, pero estamos ahí, eh O sea, te he dado unas cuantas palizas Pero Hemos metido ahí Un tiro en la calabaza monger esa ¿La has visto? ¿Qué? ¿A la presidenta esta? Se veían las bragas A la hija de la presidenta Del presidente Que te ha dado una patada? Claro Porque quería que ganases tú Pero estábamos cansados Buu, que mierda de juego es este Ya, ya, ya Le pongo un 4 sobre 10 Mentira Si has disfrutado No querías parar de jugar Porque quería ganarle Pues esto ha sido Dynamite Cops Una mierda de juego Realmente no Sí Realmente hoy Pablo lo sabe Es el último momento de Paula Apunta a dormir Que me ha dado una patada 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 Gracias.